Décima edición, Samantha, ¿qué cambios reales vamos a ver? No nada de esto de irse por las ramas de hoy, qué bien, qué bonito va a ser todo y tal. Cambios reales. Primero, Pepe y Jordi no se aguantan los unos a los otros, están más picados que nunca y yo no puedo más de ellos. Eso nos gusta, en verdad. Sí, os gusta. Después la sección rosa mía, que está, que arden fiestas. Tenemos romance, tenemos llantos, tenemos... Ahí, venga, salseo. Salseo divertido. Luego cocina, los vas a flipar. Unos platos cada vez más complicados. Y estos ingredientes, ¿de dónde los han sacado? Porque es que hay cosas muy complicadas, de verdad. Qué malas personas somos con los aspirantes. Y luego mucho sabor, mucha diversión, unos viajes, glamour. También hay glamour. ¿Y qué sentido glamour? Bueno, glamour, porque vamos a unos sitios que son los más, nos disfrazamos de todo. Luego, esa cosa, no sé, habéis visto el trineo, ¿no? Yo con el país quimar. Es una fantasía. Una fantasía, glamour. Todo eso para mí es lo mismo, ¿sabes? O sea, al final me mola. O sea, MasterChef, que es con un eje gastronómico de cocina, de viaje, de España, de país, hacemos de todo. Y es lo que mola, porque nos disfrazamos, ya te digo, ayer hicimos rock and roll total. O sea, con el tirado al suelo, los rolling stones, o sea, hacemos de todo. Y nosotros valemos para todo porque nos gusta subirnos a un caballo, subirnos a un monte, bajar un trineo, cocinar, pasarlo bien, valorar un plato y ponernos los más serios del mundo, pero disfrutar poniéndole sabor a la vida, que es lo que hacemos aquí en MasterChef. Sí, la gran pregunta. De hecho, que quería preguntas picajosas y tal. La gran pregunta que se hace todo el mundo siempre es, ¿esta edición te vamos a ver cocinar? No, yo aquí no cocino yo porque aquí hacen alta cocina. A ver, yo cocino divinamente. Yo me dedico a la gastronomía de siempre. Pero ¿qué quieres que haga? Yo es que no hago alta cocina, mi amor. Bueno, pero ¿hay pruebas? Aquí cuando hacen, hacen alta cocina. Hacen sus platitos, tal. Yo si quieres, mira, me vienes a mi casa, te doy de comer, te cocino lo que quieras. Oye, pues mira, invitación aceptada. Yo hago pruebas de exterior, claro, cuando tú quieras, en Pedraza de la Sierra de Segovia, venir cuando queráis. Lo que pasa es que tengo que decir que yo hago una cocina muy tradicional. Entonces, ¿sabes? No hago alta cocina como Petri y Jordi, que es más espectáculo. Nada más. Bueno, pues eso también está muy bien. Nada más eso, sí. Yo estoy aquí encantada con mi... Ahora ya verás. Tú ya te has convertido en la reina de los fregados, los araos. Bueno, yo estoy aquí, claro. Es la que maneja aquí el cotar, la que las aguanta los dos. Pero yo si quieres, chico, y es que no te va a emocionar. O sea, yo no hago alta cocina, no hago esferas, no hago... Es que no tiene nada que ver. La cocina es muy amplia. Eso es. No es todo alta cocina y tienes que entender que yo me dedico al catering. Pero realmente ahí está guay, ¿no? Esto también está bien mostrar cómo... Yo muchas veces en las pruebas de exterior sí que me meto en la cocina y estoy ahí con ellos y tal. Eso sí, claro que sí, perfectamente, pero no te voy a hacer esferas porque no es lo que yo hago. Muy bien. ¿Vale? Tú te dedicas a la comunicación, ¿no? Te dedico a la comunicación. Vale. Y te gustaría ser reportero de... Pues no sé, cosas que a lo mejor no te pegan nada de historia, en un programa de historia, de tal. Claro, no. Ahí está. Hay comunicación de muchos tipos, ¿no? Eso es. Muy bien. Ni bueno ni malo, es diferente. Ahí está. Sí, sí, sí. Yo era por eso porque al final como es cocinar... No, ya, ya. Yo he cocinado aquí, la verdad. Hubo una prueba que cocinaste, no se acordamos. Una correra, ¿no? Dos o tres. Al principio hice base de antes cosas, pero lo que te quites que tampoco es que en lo mío no es hacer alta cocina. Me digo otra cosa. Sí, está bien. Haz falta ese perfil que esté ahí manejando el cotarro. Y también que ya tenemos ahí el duelo entre estos dos. ¿Pero tú quieres que yo le esté a los comensales? No creo que se fuera tampoco igual. Claro, de verdad. A Jordi yo no le veo con ese arte como para... Claro, yo hago un poco de empresaria de hostelería, estoy con mis comensales, con mi gente. Pues un poco lo que hago en mi catering. Al final también he evolucionado mucho en la vida profesional. Yo empecé cocinando en mi catering con mi caja de sarténes durante 10 años. Llevo ya 30 años y al final yo me llego más ahora a gestionar equipos, a hablar de las cosas. Y es un poco lo que hago aquí. Me encanta. Genial. ¿Vale? Pues nada, eso lo seguiremos viendo. Me he quedado contentísimo. Muy bien, pues yo también. Pues muchas gracias, Amanda. Vale, gracias.